mis compadrations esta semana nuestra mamá es mitad dominicana y cubana ahora le amanda tiene 23 años de edad y dice que se graduó de miami media school así que pronto la podremos ver aquí en telemundo y gare le encanta hacer ejercicios y bailar esta belleza hace muchísimos ejercicios seis veces por semana para mantenerse en forma con estas curvas ella trata de comer saludable siempre aunque admite que de vez en cuando ya sabes una pisita papo amanda le gusta el fútbol americano y su equipo favorito son los stillers de pittsburgh o sea los acereros esta belleza dice que sus ojos y pelos son sus más grandes atributos de ustedes que creen compadres también a ella le encantan las locuras como el pole dancing que nos cuenta que fue bien entretenido y muy divertido cuando lo intentó ahora le ella se considera la mujer ideal porque trabaja bien duro y nunca se rinde su príncipe azul debe ser un hombre y actuar como tal o sea un macho compadres ya lo tienen nuestra mamasa de la semana por su show number one ritmo deportivo y 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